Música Estamos aquí en el show Somos miembros de un club Miren A Nico la vamos a meter con las bicicletas Ya tiene ahí su triciclo Música Y acá está la Chevy Música Estamos viendo acá Miren Música Tienes que dejar la Chevy Si no voy a tener que ir por ella Música Bueno más sida está Todas le falta Música 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 Música